Se nos escapan los Juegos Olímpicos, la máxima competencia a nivel mundial. Se nos está escapando de las manos, pero seguimos con el buen sabor de boca de la actuación de Osmar Olvera Enclavados, que obtuvo un bronce que es histórico. Daniel, ya se termina. ¿Cuál es tu balance hasta el momento? Creo que más allá de que las autoridades habían prometido un récord histórico de alcanzar lo que se hizo en México en 1968, con 9 preseas. Me parece que es un balance positivo a consideración de una mayor cantidad de medallas de plata, cosa que no se obtuvo hace tres años en Tokio 2020. Y sí, tenemos el caso excepcional de Osmar Olvera, que cumplió con las expectativas y se tenía proyectado que él fuera doble medallista en Juegos Olímpicos. Lo logró y hay que considerar que tiene 20 años. Estamos hablando de un talento mexicano que le pudo competir a China tanto en sincronizados como en individual y que tiene al menos dos ciclos por delante. Creo yo también que otra de las buenas sorpresas que nos llevamos en estos Juegos Olímpicos a nivel de alegación tricolores, la actuación de Prisca Wait, quien probablemente no estaba dentro de las favoritas para llevarse medalla y lo hace muy bien. Así es, otro deporte que debuta dentro del medallero para México. En Judo estamos hablando y creo que también un balance general. Todos los deportes de contacto México siguen destacando. Todavía vemos en participación a Carlos Sanzoides este viernes en Taekwondo, pero también tenemos el caso de Marco Verde que estará disputándose este mismo viernes la medalla de oro en la categoría Welter. Un balance positivo en estas disciplinas en las que México siempre ha sobresalido. Pero como bien lo dijo Prisca Wait, hay mucho que trabajar. Bueno, ella y muchos otros involucrados de la delegación mexicana. Entonces, bueno, pues amigas y amigos del diario 24 horas sean bienvenidos a la poderosísima agenda olímpica DXC. Esto es lo que hay para el fin de semana. Como lo comentamos anteriormente, final de boxeo varonil, peso Welter, Marco Verde, 1.30 de la tarde, este viernes. Sábado 10 de agosto, 2.10 de la mañana, pentatón moderno femenino, Mayan Oliver. Carretaje de velocidad, semifinal 1, Beatriz Briones, 2.30 de la mañana. Taekwondo, más 80 kilos, masculino, octavos de final. Carlos Ansores, 2.59 de la mañana. Ya en la tarde, 1.30 de la tarde, Estados Unidos contra Francia. Básquetbol, Baroneer, el Dream Team de Estados Unidos contra los locales. También para este viernes regresa, por supuesto, la NFL pretemporada. Daniel, ¿qué esperas de estos tres encuentros? Pues de entrada, equipos que están apenas en formación. Son cuatro fechas que tendremos de preparación antes de la temporada regular. Iniciamos con partidos interesantes. Dolphins contra Falcón, 5 de la tarde, seguido por Steelers Texan, mismo horario. Y a las 5 y media, Ravens contra Eagles. Y para no dejar de lado el fútbol, continúa la Leagues Cup. Equipos de México contra Estados Unidos arrancan los partidos desde las 5 y media. Hay cosas muy interesantes. Santos, Mazatlán, están involucrados en la jornada. Después de dos intensas semanas que significaron París 2024, no se pierdan este domingo a partir de mediodía la clausura de los Juegos Olímpicos.